Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Propagandista William Grisby amenaza a empresarios. Les recuerda que Ortega ya les perdonó la vida en 2018 y que después no se quejen cuando les caiga la teja. Régimen de Ortega sin piedad, ordena congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica. Y se registra emergencia en las alturas. Mujer nicaragüense da a luz en pleno vuelo Managua, Miami. Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lizbiech y Canoel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este viernes 26 de mayo del 2023. De pandilla de delincuentes, así calificó el propagandista orteguista William Grisby a los empresarios nicaragüenses que aún quedan en el país. El agente pagado con los fondos del Estado usó su espacio sin fronteras para amenazar a Carlos Pelas, del grupo Pelas, y Ramiro Ortiz Mayorga, del grupo Proamérica Banco de la Producción Banpro. Con su continuidad del discurso oficialista, le siguió reprochando su supuesto financiamiento al intento fallido de golpe de Estado de 2018 y les profirió una serie de advertencias diciéndoles que a Daniel Ortega ya les perdonó la vida. Pero ahora, que no se quejen ante lo que podría ser una nueva remetida en contra del sector privado. Según Grisby, Pelas y Ortiz, financian al organismo Diálogo Interamericano, con sede en Estados Unidos, a quien apunta por disque dirigir fondos para la compra de armas durante las protestas sociales de 2018. La fase armada del golpe que desató Estados Unidos fue parcialmente financiada por los magnates, afirmó temerariamente, mientras leía un papel en el que, según él, tenía los nombres y montos aportados. De acuerdo con los papeles que mostró Grisby, Carlos Pelas y Ramiro Ortiz Mayorga aparecen como integrantes del Consejo de Liderazgo del Diálogo Interamericano. Acusó que esos empresarios nicaragüenses habrían donado de su capital entre 55.000 y 99.000 dólares a esa organización. Para el opositor Félix Maradiaga, estas amenazas podrían ser una antesala de un nuevo golpe que se prepara en las altas esferas contra los empresarios. El ataque vulgar a los empresarios es una acción hostil de mucha mayor escala que va más allá de los insultos mediáticos en redes sociales. Es claramente un indicador de que viene mayor represión hacia el sector privado, hacia los conglomerados empresariales de mayor peso y hacia todos los empresarios. El terrorismo fiscal, la expropiación, la persecución contra pequeños, medianos y grandes empresarios se viene dando desde hace rato, pero es casi seguro que va a aumentar considerablemente. Es importante recordar que desde hace tiempo ya han habido grupos económicos que estaban siendo fuertemente acusados por la dictadura. Me refiero a empresarios independientes, especialmente a empresarios de la agroindustria, de bienes raíces, que ante la distancia que esos grupos independientes han tenido con la dictadura fueron atacados a través del terrorismo fiscal, disputas judiciales fabricadas y con la toma de sus propiedades por parte de los tomatierras patrocinados por el Frente. No obstante, en esta nueva escalada de ataques al sector privado parece que Ortega está incluyendo a grupos empresariales con los cuales en el pasado incluso había tenido una buena relación, como es el caso del grupo Pelas, por citar un ejemplo. A otro de los que alude el agitador orteguista es al consultor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano. Orozco asume esa perorata como la continuidad de las mentiras disfrazadas que quiere implantar el oficialismo. Además dijo desconocer si Pelas y Ortiz financiaban a ese organismo. El especialista además minimizó a Grisby al ser un repetidor del discurso del régimen. Desconozco a esa persona con el nombre de William Grisby. Al ver y escuchar su programa, lo único que demuestra es un monólogo de mal gusto, un contenido mediático con un montaje visual deceptivo y con contenido informativo manipulador y totalmente falso. A quien ataca les hace el favor de demostrar la distancia moral y política con la que los separa. Ese programa refleja realmente el abuso y asedio en el cual se han de vivir los nicaragüenses con el lenguaje tan vulgar y primitivo al que están usando los empleados del gobierno. Por su lado, Maradiaga coincide en que el interés del oficialismo es mantener un estado de miedo. Esa movida del régimen es peligroso mensaje porque lo que el dictador dice es o estás conmigo o estás contra mí. Ningún empresario podrá trabajar en un clima de libertad económica mientras la dictadura tenga secuestrada a Nicaragua. Así que esa fase de recrudecimiento contra la iniciativa privada ya se miraba venir cuando cerraron al COSEP. Además de eso, la confiscación de las primeras ONGs allá por el 2018, cuando confiscaron los bienes del Instituto de Estudios Estratégicos del IEP y de otras ONG, continuó con el robo de bienes a 100% Noticias, a Confidencial, a la prensa. Después pasaron a hacer expropiaciones a la Iglesia Católica y ahora viene una nueva piñata hacia el sector privado. Así que este es el momento de las definiciones. Ortega y su camarilla actúan como un grupo de crimen organizado que está dispuesto a matar, a encarcelar, a robar y a hacer cualquier cosa para quedarse en el poder. La dictadura ya decidió radicalizarse y enrumbarse hacia un afianzamiento dinástico y para ello está tomando como referencia los modelos de China, de Bielorrusia, de Cuba y de otras tiranías que no necesitan iniciativa privada porque esas tiranías tienen economía centralizada con un sector gubernamental que es el que produce bienes y servicios. Igualmente atacó a los empresarios Ernesto Fernández Holman y Piero Cohen, a quien acusó de tener una lavandería de dinero ilícito. Cohen es el propietario de la empresa de remesas Western Union en el país. Grisby también enfiló sus ataques contra la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a quien tildó de delincuente y ladrona. A la expresidenta de Chile y exalta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también la llamó delincuente y calumniadora. Ese mismo calificativo acusador disparó contra los expresidentes de Chile, Ricardo Lago y Sebastián Piñera. Igual llamó a los exmandatarios Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, Jorge Quiroga, de Bolivia y Juan Manuel Santo, de Colombia. Según él, todos estos líderes políticos conforman la Directiva de Diálogo Interamericano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica pidió a la embajada de Daniel Ortega una explicación sobre el por qué las autoridades migratorias le negaron la entrada a suelo nicaragüense a 98 turistas ticos. Ante este reclamo, al régimen no le quedó de otra que rendir cuentas sobre esta situación reportada y denunciada el 24 de mayo. De acuerdo con medios costarricenses, la respuesta de la sede diplomática orteguista fue que los ciudadanos ticos, que en su mayoría pertenecen al Club de Leones de ese país, iban a reunirse con una ONG ilegal. El medio AmeliaRueda.com citando al canciller Arnoldo André Tinoco, subraya que entre los argumentos presentados por Managua, indican que estas personas no hicieron el proceso de tramitología que pide Nicaragua como Estado soberano para reuniones de organizaciones que no tienen personería jurídica en Nicaragua, lo que para opositores nicaragüenses no representa ningún motivo para negar la entrada. La explicación que da el régimen en primer lugar es sin fundamento, en segundo lugar es claramente una violación a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión que están garantizadas por la constitución política en Nicaragua. Y las personas que ingresan como turistas al país tienen derecho a moverse libremente siempre que no violenten la seguridad pública. El grupo de turistas expresó su inconformidad, porque según ellos el viaje había sido bien tramitado y la inversión que realizaron sobrepasa los 45 mil dólares, dinero que no van a recuperar. Creo que esto no es más que una expresión más de la talibanización del régimen de Ortega y de Murillo, donde impide totalmente el tránsito de personas, impide la movilización y sobre todo impide que las personas puedan conocer directamente qué es lo que sucede en Nicaragua. Actualmente el gobierno de Nicaragua ha implementado una política de rechazo a personas nacionales y también a personas extranjeras que tratan de ingresar al país de manera arbitraria. Esto lamentablemente transgrede todos los acuerdos internacionales de colaboración con los países, así como también la libertad de circulación que está reconocido no solamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también en otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es lamentable esta situación en la cual casi 100 personas costarricenses fueron impedidas de ingresar perdiendo miles de dólares, lo cual también afecta a la economía, el derecho al trabajo y también a las diferentes actividades que realizarían en Nicaragua. Desde el colectivo hemos estado dando seguimiento a todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua, así como también las transgresiones a las personas nicaragüenses y personas extranjeras que en este caso han sido incluso hasta expulsadas muchas de ellas o impedidas de ingresar. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una guerra abierta contra la sociedad civil, que ha implicado la cancelación de más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro, entre las que se cuentan varios clubes de leones en varios departamentos. Por tal razón, dicha asociación es considerada por el régimen como una organización ilegal. El avión modelo Airbus A320-200, que cubre la ruta Managua-Miami, tuvo que desviarse al aeropuerto de Cancún en México. En un aterrizaje de emergencia para trasladar a una mujer de origen nicaragüense y a su bebé a un hospital de esa ciudad para que le brindaran atención médica, la ciudadana dio a luz en pleno vuelo. El video que circula en redes sociales se observa a la joven de quien se desconoce su identidad cuando es trasladada en una camilla. Uno de los paramédicos lleva entre sus brazos a la bebé, envuelta en un material brillante. Los viajeros grababan el momento y también se escuchan aplausos de algunos que fueron testigos. Ahora queda la duda si la bebé también contará con la nacionalidad mexicana. El vuelo era operado por Avianca. La compañía aún no emite ningún comunicado sobre el suceso reportado ayer jueves. Tampoco se sabe sobre el estado de la madre e hija. Luego de la emergencia, el vuelo continuó su curso y llegó a su destino final, Miami. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El dictador Daniel Ortega elevó la arremetida contra la Iglesia Católica y ese viernes ordenó congelar las cuentas bancarias de la institución religiosa en un intento por asfixiarla económicamente. La medida la inició a implementar desde el pasado sábado con algunas diócesis y la arquidiócesis de Managua. Una fuente de la Iglesia Católica confirmó que la orden se ha ejecutado contra iglesias, colegios, emisoras y hasta la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El Banco de Finanzas, la FICE Bancentro y el Banco de la Producción han notificado que los fondos no se pueden mover. La maniobra de la dictadura tiene intenciones de provocar una paralización de las actividades normales de la institución religiosa, pues se vería imposibilitada de honrar sus compromisos económicos al haber interrumpido su funcionamiento administrativo. Los religiosos aseguran que confían en que las iglesias sobrevivan del apoyo de los fieles, porque siempre así se han sostenido bajo austeridad. Pero lo que más preocupa es cómo se sostendrán los colegios católicos. Esta misma semana la dictadura orientó a abrir proceso de investigación contra tres sacerdotes cercanos a Monseñor Orlando Álvarez. A uno lo encarceló y a los otros los tiene bajo arresto domiciliario. La Asociación Madres de Abril denunció la profanación de la tumba de Yelal Vázquez, joven universitario, asesinado el 14 de julio de 2018, durante el ataque ejecutado por paramilitares y policías en la Iglesia Divina Misericordia en Managua. Según la denuncia publicada en las redes sociales de AMA, el hecho sucedió el jueves 25 de mayo, cuando familiares de Vázquez llegaron al cementerio a arreglar la tumba, debido a que este viernes Vázquez estaría cumpliendo 25 años, pero se encontraron con la escena de la cruz manchada de pintura negra y el triángulo de bloques de la tumba hecha pedazos. El próximo 13 de julio se cumplirán 5 años del ataque que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosal Murillo contra universitarios que se encontraban atinjerados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, quienes tuvieron que refugiarse en la Iglesia Divina Misericordia intentando escapar de las balas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó la detención arbitraria del padre Jaime Montesinos, de 61 años. La organización señaló que la investigación policial para acusar al religioso por actos que menoscaban la soberanía del país es parte de la persecución contra la Iglesia Católica y la criminalización a sacerdotes. Condenamos la jornada represiva y persecución contra la población, en particular a sacerdotes, en un estado de excepción ejecutado por la policía que violenta los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, menciona la entidad a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Hola, soy Álvaro Navarro, director de Artículo 66. El periodismo que hacemos en este medio de comunicación no sería posible sin tu aporte. Hoy paso por aquí para invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Entra a youtube.com pleca artículo 66 Nica. Dale suscribir y activa todas las notificaciones. Sumate a nuestra comunidad y nos ayudas a romper el cerco informativo. Recuerda suscribirte a youtube.com pleca artículo 66 Nica. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerda que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!